Víctor Sepúlveda Y por mentira o por dolor, vi que no has podido olvidarme Y si entendieras, lo triste que es vivir sin tu presencia Mi vida es un infierno, ya lo sé Y cuanto diera por hablar contigo Si sufieras, que esta soledad me hiere y me acompaña a donde voy En esta vida que no es fácil de vivirla, si ya no está tu amor Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo, así soy yo Te amo, te amo Aunque de mi te hayas olvidado Deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mi te hayas olvidado Deseo para ti lo mejor No quiero extrañarte Intento olvidarte Y quiero es tenerte Te amo, te amo Aunque de mi te hayas olvidado Deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Eulal Garriaga Juan Massi El Guti Y mi querida selección Alejandro Griseño Luis Hernán Salcedo Y Felo Espinosa Rincaral Hoy te pienso Ya está el tiempo que me queda Se aleja ya Y cuanto diera por tener Solamente una risa tuya Pero todo Termina y no pensé que sus recuerdos Me hicieran tanto daño, tanto mal Y cuanto diera por hablar con ella Si supieras Que he tratado de olvidar Por muchas veces esta ilusión Pero tus besos, tus caricias, tu inocencia Me hacen extrañar Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo, así soy yo Te amo, te amo Aunque de mi te hayas olvidado Deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mi te hayas olvidado Deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mi te hayas olvidado Deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Te amo, te amo Te amo Deseo para ti lo mejor